Una pasarela fuera de lo común se realizó en la cancha del Centro Penal de San Miguel. Las internas del Centro Penitenciario se convirtieron en diseñadoras y modelos de ropa deportiva casual y vestidos de noche. Cada uno de los atuendos fueron confeccionados por las internas durante semanas de trabajo y preparación. La tela y el hilo fueron los dos materiales utilizados en las prendas por ser los únicos que se les permite utilizar en los talleres dentro de la prisión. En El Salvador.com, Iris Mejía.